Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal Arrancamos aquí nuestra simulación del Giro d'Italia 2024, como habéis visto en la portada del vídeo Con Lidl Trek encabezados por el español, el andaluz Juan Pé López Vamos a intentar llevarle hasta lo más alto de la clasificación general No sé la verdad cómo va a ser exactamente en nuestro caso A ver si le podemos meter en un top 10, por ejemplo Yo creo que sería un éxito, intentar conseguir por ejemplo una victoria de etapa también estaría muy bien Y bueno pues hemos preparado el Giro con todos los participantes A nuestro equipo por ejemplo a Lidl Trek le falta Jonathan Milan Que lo teníamos en el juego, está ya sabéis en Bahrain Victorious Pero bueno he metido algún compañero para compensar Y bueno pues están todos los favoritos Está Pogacar que evidentemente está por encima del bien y del mal Y que se va a llevar este Giro de calle en la realidad en el juego Si no pasa nada, que siempre puede haber caídas Y sabéis que estas cosas pasan también Eso bueno pues que se lo digan al propio Pogacar o a Roglic Que pasan cosas ¿no? Pero bueno en cualquier caso en condiciones normales es el máximo favorito Evidentemente también aquí en nuestro juego, nuestra simulación Y luego pues gente como Geraint Thomas con no sé quizás Up The Brox Si no lo sé meterle ahí para optar al podium Esteban Chávez pues para ese top 5 Bueno pues ese tipo de corredores ¿no? Ben O'Connor por ejemplo Bueno todos esos nombres que vais a ir viendo según vayan pasando las etapas Que bueno pues las tenemos aquí En esta primera empezamos con esa cota de segunda antes del final En esta está un poquito más cerca del final que en la realidad Pero también tiene ese repecho sin puntuar antes de llegar a los últimos kilómetros Vamos a ver como está Juan P. López, nuestro corredor aquí Y luego bueno pues la alta montaña ya sabéis que empieza mañana con esa llegada en alto He intentado sobre todo que los últimos kilómetros de las etapas Sean lo más parecidos a los de la realidad Evidentemente pues podemos ajustar hasta donde podemos llegar Tampoco puedo hacer magia Pero bueno ya sabéis ¿no? Luego una batería de etapas llanas después La crono de 40 kilómetros que tenemos aquí que será la séptima del giro Luego otra de alta montaña Otra más o menos llana un poquito accidentada Primera jornada de descanso Aquí veis en esta por ejemplo me hubiera gustado que el puerto de segunda Estuera un poquito más cerca del último Del de categoría especial Sabéis que en el giro están categorizados de forma máxima con primera Pero tanto en el juego como en el tour como en la vuelta Pues los de muchos kilómetros del giro son los de categoría especial ¿no? Aquí he metido una con viento porque hay peligro Según no he visto en las previsiones de viento para ese día Estamos cerca del mar me parece aquí en esta etapa Y bueno pues luego más cosas La crono creo que en la realidad son 31 kilómetros Aquí son 34 Por cierto no lo he dicho en la otra En esta de... A ver si la encuentro Esta la de 40 tiene el final de esa extensión final Que en la etapa la crono individual del giro es bastante pronunciado A los últimos kilómetros son como los últimos 5 o 6 kilómetros O 7 por ahí De subida Que bueno pues esto lo simula pues con esa pequeña extensión final Y poco más ¿vale? Aquí en la última semana con bastante montaña como veis Un giro como siempre muy muy duro Lástima que el estelvio esté... Me parece que esté en esta etapa decimosexta Al principio de la jornada Y no vaya a ser decisivo O sea lo vamos... Cosa absolutamente excepcional Aquí por ejemplo también para que fuera más ajustada Necesitaría que el puerto de categoría especial El de segunda al final estuvieran más juntos Que la bajada del de categoría especial fuera muy cortita Casi hasta el primer repecho ¿no? Y luego llegará el de segunda Pero bueno he hecho lo que he podido Ya os digo seleccionando etapas Y bueno pues así nos ha quedado Este giro de Italia Un poquito también accidentado Porque en la grabación ya tenía grabada la primera etapa Y se me ha craseado el juego Se me ha apagado Y se me ha ido el vídeo a la mierda Así que es la segunda vez que empiezo Este giro de Italia con Juan P. López Así que espero que en esta segunda ocasión Me vaya todo mejor Empezamos ya Bueno pues aquí tenéis a nuestro equipo Veis que insisto que falta Jonathan Milan Lo he sustituido La verdad es que no tendría haber metido Alguno más de sprint Pero bueno como con el que vamos a competir Por el sprint es con Teuns Bueno pues intentaremos molestar en los sprints Con ese 76 en sprint Y 74 en aceleración Y luego compañeros importantes Como Gabriel y Xavier Por ejemplo para la montaña O Stuyven Y Jule No De los que están reales Luego he metido Hay tres compañeros que no están Pues metido a Bernard Para que nos eche un cablecito en la montaña Aunque veis que tiene 72 con 8 Que tampoco es que sea Especialmente experto O Test Fashion Que puede ser perfectamente Una canción de los Rolling Stones Y a Kyrs ¿Vale? Y el resto pues es el equipo real Con Juan P. López Pugnando Para la maglia rosa Insisto Creo que hacer un top 10 Con el 74,8 de media Que tiene Creo que estaría bien El top 5 Lo veo difícil Pero bueno Al final es la carretera Quien nos pondrá cada uno en nuestro sitio Hay etapas muy duras Y veremos si aguantamos Para empezar Vamos a mandar a alguien por delante Evidentemente Puede ser Jule Puede ser Stuyven Es nuestro mejor corredor Por stats No creo que le vayan a dejar irse Tiene media montaña 70 Colina 74 Para ese final no le viene mal Pero bueno A lo mejor no podemos mandarle Lo vamos a intentar No sé si le van a dejar irse Pero lo podemos intentar Y ya está Arrancamos nuestra simulación Del Giro de Italia Lástima que Claro Llevar las equipaciones del Giro Maglia rosa para el líder Evidentemente El Lidl Trek Pues aparece como El Trek Segafredo antiguo No tiene esos colores Amarillos, azules Y rojos del Lidl Trek Con Peña ha sido Stuyven Por cierto Y parece que le dejan Aunque no se van más de un minuto Diez o así Pero Bueno Es una fuga que no es muy grande Ahora si están dos minutitos A ver si se mete Germani Germani El corredor de Grupa Uma Vale Pues sí que se ha metido Y ahora está relevando Incluso recuperando Stuyven Así que perfecto Bueno pues Primera parte completada Hemos filtrado a un compañero Ahí en la fuga Y nos vamos a ir Hasta el final Tiene un desnivel Bastante importante Esta etapa Supongo que bastante más Que en la realidad Así que Bueno Ahora Parece bastante más dura De lo que parecía al principio Y Vamos a ver que tal llegamos Si hay selección O no Dentro de los Corredores Y los equipos participantes He metido al Eolo Evidentemente Como Poltico meta en la realidad Que es el que ha participado De los equipos Continental Pro La fuga más de 6 y medio Y subiendo Nos vamos hasta el final Bueno pues estamos llegando Al final Vamos a pararnos aquí Al pie de la cota De segunda Le vamos a dar su gel A Stuyven Que está solo por cierto Se ha quedado solo El pelotón va bastante bien Se ha llegado a poner Con casi 10 minutos De diferencia La fuga Cuando iban 3 Con Peña Y con Germani Me parece que iba Stuyven Y bueno pues Se va a quedar solo Evidentemente va a ganar La combatividad En el día de hoy No creo que vaya a llegar Pero bueno Vamos a dejarle Que está a tope de forma Una etapa muy larga De casi 250 kilómetros Es verdad que en distancia Me he venido bastante arriba Pero bueno Vamos a ver si Podemos llegar Bien Hay bastante gente Que se ha quedado ya Veis que quedamos 109 en el pelotón Así que Una etapa Bastante rompe piernas Como decíamos antes Por el tema del desnivel Distancia Y muchas cosas Pero vamos Un minuto y medio Creo que se lo vamos a quitar Rápidamente Probablemente antes de la cima De la cota de segunda Donde hay segundos Por cierto arriba Pero todo lo que quería Era como decía antes Pues hacer finales similares Aquí con un puerto de segunda Y con un repecho no puntuable Antes del final Que estuviera ahí Bueno pues Justo para subirlo Y en la bajada Terminar la etapa Bueno cuidado Por cierto Con esta subida Porque tiene rampas negras A ver si Porque si me ha quitado La gente Tiene rampas negras Vamos a Poner a Bernard Ya a protegernos Ahí está Madre de esa Bien A Jule le ponemos A Alphanotisfaction Este Mismamente Y listo Y bueno pues Vamos a ver Si son decisivos Los segundos arriba Para el liderato Es posible Vamos a ver Quien gana en meta Será alguien explosivo Así que bueno pues Vamos a ver A ver si no me echan Al exterior demasiado Esto hay que subirlo Está subiendo la gente Muy fuerte Estoy gastando hasta rojo Incluso No me fío De ponerme con el comando Seguir a algún compañero Porque No sé por qué me da Que vamos a perder Muchas posiciones Pero bueno Vamos a ir con Juan Pelo Que venga Stuyven Sigue por delante Vale Quedan 3 kilómetros Todavía Bastante mal Aunque va fuerte Pero No tiene muchas posibilidades Y bueno pues por aquí Hay gente como Caruso De Berlin Victorious Que puede también optar A ese top 5 ¿No? En la general Con los Geraint Thomas O'Connor Todos estos ¿No? Por aquí evidentemente Hola Pogachar Por ahí está El extraterrestre Y Román Bardet Que vamos a ver Si Va a ir a por etapas Montaña O intentar a general Yo veo complicado Meterse en el podium Sinceramente Pero bueno Veremos Un poquito de aerodinámica Para estirar las piernas Enfriar la cabeza Y Pillar con buena inercia Esta subida Estamos lejos de meta Para intentar ataques Y tal Mira estoy bien Lo voy a decir Ya que baje Que bastante Ha pegado Hasta ahora Lo que vamos a hacer Es también Dar a todos Gel rojo Y luego En cuanto se lo zampen Gel azul Mira Bernardo Ha venido a echarnos Un cabrecito aquí No contaba yo con él La verdad Este es uno de los que He metido Por los que faltan No he estado participando En el giro real Creo que eran Tres componentes Del Lidl Trek Que no teníamos en el juego Entre ellos Milan Rampa negra Del 16% Auxilio Adelanto hasta Hasta aquí va siguiendo Madre mía Y ahora le vamos a dar Gel azul A todos Incluido Al andaluz Juan Pé López Bético de pro Viene Bernardo Bueno 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 Nuestro compañero Muy bien Es verdad que estamos En la primera etapa Es un puerto corto Pero yo Pensaba que con 72 y pido Que tiene Iba a estar aquí Ayudando Pero bien De hecho mira Si nos da para esprintar A ver si puedo Y no me cierra Y podemos pillar segundos Que oye Quien sabe Míralo Ahí estamos Schultz y Bull Boots Han sido Los siguientes A la Philippe también Que está en este lleno Por cierto Que no se me olvidó meterla Pero no darme cuenta Con los días De que He cometido algún error De que no sé De incluir corredores Por cierto Hemos Hemos hecho Espera Espera Que hemos hecho diferencia Oye Con ese grupo De Pogacar Apenas Pero con el pelotón Si eh A ver Tenemos alguien aquí Mira aquí tenemos a muchos Que todavía no se han tomado el gel Yo joder A quien le se da el orden Pero bueno Aquí está Michael Boots Me pide relevo Si claro Teniendo aquí Tres segundos Al grupo de Pogacar Vale Aquí ya tenemos compañeros Me ha gustado Como Bernard Nos ha llevado ahí Ahora voy a llevar A Tres Faction Para el Satisfaction Para el repecho Que nos queda por delante Vale Porque ahí si podíamos Intentar una tanque Con Juan Pelópez Y bueno Ya hemos pillado Un poquito de bonificación Metiéndonos entre los tres primeros Lo mismo Hasta Lideramos Que bueno Pues sería un espejismo Pero Casi me gustaría más Ganar la etapa Que no sé Cuántas Yo creo que Una victoria de etapa Podría ser Un objetivo Bueno Un éxito En este giro Cuidadito con la aerodinámica Que no se ven las curvas Con la sombra de los árboles Además Últimamente Derrapan mucho No sé por qué Las bicis Más en la cuenta Uy Ahí si no toco el freno Al final de la curva Me voy a pastar Al prado Y ahí lo mismo Fíjate He toco el freno Y me ha frenado Incluso La hierba Bueno Podría haber visto Estaban Chaves Por cierto Lutsenko Más gente importante De este giro Y Creo que estoy empezando No ha venido No ha venido Nuestro compañero Pues venga Vamos a tirar aquí En esta zona de subida Estaba esperando Al compañero Venga A ver estas curvillas También que hay que levantar Del todo No he frenado Pero tengo que levantar A ver si podemos hacer Un poquito de hueco Que esto no le viene mal A Pompe Vamos Y ahora Si podemos Recuperar Hemos hecho un cierto hueco 17 segundos 18 19 Subiendo 20 21 Ojo Pensaba que iban a salir Más fuerte por mí Ha salido Lutsenko Vamos a intentar Hacerlo también Bardet A ver si damos un poquito De continuidad Al ataque Ha salido Pogacar Que ya son palabras mayores Venga vamos Mi esperanza también Es que En la bajada Estamos ya llegando A la cima Podamos recuperar algo Vienen por detrás Me van a cazar Me van a cazar Me temo De azul Vamos sobradísimos Evidentemente Para llegar al final De lo que no tanto Es de rojo Ahora mismo voy Pues Completamente Tocado Aquí es lo de Bardet Por ejemplo Para ir adelante A ver si recupero Lo que es que Este ritmo No voy a recuperar Nada Fijaos Ahí por ejemplo Hay que elegir He probado He visto que iba Muy exigido No sé por qué Mejor ir aquí Cómodo Con Pogacar Caruso Y recuperando rojo Para el sprint final Porque Me temo Que va a ser El sprint final Esto yo Parecía en el perfil Que era más Más de bajada pura ¿No? Estos últimos kilómetros Pero Pero no Al menos más pronunciado Yo esperaba un poquito Más de aerodinámica Venga ya hemos recuperado La mitad del rojo Y ahora ya Pues Tiene pinta De que esto Va a ser Falso ya No pidiendo para arriba Quizás Algo así Pogacar en cabeza No tenemos compañeros Evidentemente Se han quedado atrás Cortados A 22 segundos Y estamos en Bueno pues Nueve compañeros Bardet, Caruso Lucien Colafili, Butch Sagman y Pared Peintra Falta gente Como Jain Thomas Por ejemplo Como Ben O'Connor Vamos a ver Que mal Que mal Que mal Que el comando Seguir en esa curva Vale 1,4 A ver si podemos Recuperar la barra roja Al máximo Me da que no No vamos a tener Para el kilómetro completo Pero casi Pues venga Tiramos Vamos a salir ya Y Hay gente Explosiva Y buena Esto pica para arriba Lo cual no me viene Nada mal Pero me voy a quedar Bastante pronto Sin energía Hemos hecho 3 segundos 2 Ay 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 Que pena Lástima Aquí teníamos Ese ataque Que hemos hecho En los últimos metros Allá me he quedado Sin fuelle Y han llegado Por detrás Pues el ganador Ha sido Alaphilippe Bueno Hemos entrado Al final Séptimos Creo Sin segundos Pues hemos terminado La primera etapa De este giro Para nosotros Etapa muy muy dura De distancia Desnivel Vencida Finalmente por Julian Alaphilippe El francés Por delante de Senko De Pogacar Pogacar que no estaba Bien de forma Sorpresa Y luego Yo he echado en falta Aquí a gente De la general Así que bueno Hemos empezado a meter Algún segundito No muchos Pero a gente Como llegan Tomás Bueno Tenemos 8 segundos Por ciento De la bonificación Y esto se traduce En que somos segundos En la general Detrás de Alaphilippe Bueno Tampoco me importa Me hubiera gustado Más ganar la etapa Sinceramente Y somos líderes En la maglia churra La maglia de la montaña De este giro ¿Vale? Segundo es nuestro compañero Estudio En que ha estado En la fuga Un chiclamino Para Alaphilippe Pogacar líder De los jóvenes Emirates por equipos Y nuestro compañero Jasper Estudio Líder en la combatividad Con casi 230 kilómetros En fuga Así que Bueno Pues espero que os haya gustado Este inicio Arranque De giro de Italia Ya sabéis que ahora tendremos Esta simulación diaria Durante todas las jornadas Del giro Si os ha gustado el arranque Con Juan Pelópez Machaca del botón Me gusta Y suscribíos Al canal Hasta la próxima Pasadlo bien